Se acerca junio y estamos cansados de escuchar hablar de política, en plena campaña electoral y con nuevas elecciones a la vista. Sin embargo, poco se sabe de los que están detrás de los políticos. Queremos saber cómo se forman estos comunicólogos y precisamente hemos estado en una clase donde se preparan a nuestros futuros asesores políticos. Pues estamos haciendo como una reconstrucción de lo que es una campaña electoral. Nos hemos dividido en dos partidos por sorteo, uno más de izquierda y otro de derechas. Y yo soy el candidato del partido de izquierda. Hoy es el día del acto inaugural, daremos unos discursos y hasta mañana que es el primer debate entre los dos partidos. Esta asignatura optativa de tercer o cuarto curso se imparte en el grado de periodismo. Consta, por un lado, de una parte teórica donde los alumnos adquieren conocimientos relativos al proceso de comunicación y, por otro lado, de una parte práctica que les acerca a la realidad. La práctica va a consistir en un simulacro de campaña electoral desde principio a fin. Es decir, los estudiantes van a preparar, han preparado de hecho un programa electoral. Además, no solamente eso, sino que lo van a defender. Van a hacer el inicio de campaña, van a hacer el debate central y el final de campaña. La política necesita de la comunicación. Se trata, dicen, de un proceso imprescindible en la actividad de cualquier organización política.